me sigue, se los voy a agradecer muchas gracias por el apoyo inmenso y si podemos compartir ese directo vamos a romper con los shares vamos a compartir ese directo, podemos llegar a más de los 300 views a más de los 300 views cuenten con eso oh Dani, estamos en el mismo lobby gracias, gracias a todos los nuevos followers, los nuevos likes los compartidos, gracias gracias, gracias vamos allá, vamos allá que ahora están bajando un poquito bajaron a 200, pero vamos oh, ok, 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 te entiendo Dani vean acá abajo el pin ya ahora me sigo buscando para la misma cantidad de pin ¿qué pasa aquí? gracias, gracias a todos esos nuevos followers nuevos, sean todos bienvenidos gracias, gracias a todos gracias a todos gracias, gracias a todos gracias a todos por estar por ahí vamos a meter mano está ahí abajo el pan apuchando date break, date break un buen chau no viene para acá viene por acá en la cabina para que ha cuidado bueno 20 20 de aquí está aquí para mí bueno la edad de esta moto está trayendo a darle el escopo no es como en plástico yo creo que estamos que echando los dos mayabobin eso es parte de amortamos gracias gracias a todos los que están por ahí está todo bien todo bien ramos saludos john popin en un trauma en el vídeo no más para estar en un tramo y toma de vida esto y esto hay que soltar un mes que coge dos vamos que no quieren bajar de 200 vios vamos allá todos los juegos que estamos agarrando así sea uno o dos followers pero vamos que están esperando el win ok aquí hay una caja papi no más lo que hay es una porquería en verdad y le cogí la switchblade y está la python esa yo no sé qué traje de la python esa pero a la python esa ahí aquí hay un level 1 también otro más así mismo es henry estoy pidiendo todo el que pueda compartir el directo papi si no lo has compartido lo puedes compartir te lo voy a agradecer brother donde puedas compartir el directo te lo voy a agradecer toma papi no tiene verdad que raro no no es que hay gente pero que no han venido para acá que eso es lo raro para mí level de aquí ya cojí no yo no tenía, tranquilo vamos vamos ¡Vamos! 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 Es un mobility, loco Esto no tiene Que yo siga... ¡Toma! 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 ¡Sigo cogiendo cosas! ¡Toma! ¡Tu tienes granada! Ahí suelte una clóster, no es así bien ¡Adiós! 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 Un parrío va bien ¡Qué chavenda luego! ¡Gracias, gracias a todos esos nuevos followers! Sean todos bienvenidos a la familia de King Impa Muchas gracias por estar por ahí ¡DH! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se escucharon gente, ¡loco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí hay frente! ¡Mira! ¡Aquí hay frente! Net call, supply drop incoming ¡Aquí hay frente! ¡Hombre, ¡hombre, ¡hombre! el alabo está bien tirado la 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 Dale, dale Avanza papi, avanza entonces Avanza y lutea lo que necesite Avanza y lutea rápido Ya ya tengo la de acá Papi, cogí vida para ti Cogí vida por ti ¿Dónde está? ¿Dónde está el level? Vamos, vamos Tiene dos cosas importantes Espérate Tiene un nacente Le dejo nacente Pero lo cogí lo otro más importante Sigue, sigue para el frente El otro puede estar por adentro ahora ¿Oíste? Él no murió de una mente Vente para adentro ahora Vente para adentro ahora No, no, no Quédate tú por afuera Estrategia, estrategia Quédate tú por afuera Porque si me velan a mí Aquí adentro Tú me puedes cogerla afuera Vélame Sigue llegando Nueva gente Y siguieron Yo tengo desailen Papi Tengo sensor ¿Qué se te ocurre? Dime No, no Desailen No tengo puesto ¿Pero qué se te ocurre? ¿Qué piensas? ¿Pero qué se te ocurre? ¿Pero qué? ¿Pero qué se te ocurre? ¿Pero qué se te ocurre? ¡Pero qué se te ocurre! donde donde oh esta muerto esta muerto dale sigue disparando sigue disparando está bien está ahí está ahí puesto está ahí puesto cuidado 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 hay cuidado tiró una fraca no tire bolsero para asegurar bueno porque yo tomo uno por aquí antes puerto no bien usted a luz de aquella gente este tiene acá no tiene acá este tiene acá completa con la cola completa tiene este en desquite y todo ahí yo tengo yo tengo yo tengo 2 si yo creo que será para nada no entiendo alguien me puso en mi en mi live que me vaya para facebook live dímelo yo gana y babi hablando tú hoy de crecimiento ahora contigo y mira cuántos vídeos hay bro no 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 mira por eso por eso por eso por eso por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Let's go! Hay más de aquí, dos cuerpos, creo que son dos cuerpos arriba, papilutea con calma, mire, este tiene franja, mire, este tiene otro excelente, pero yo acabo de gastar el que tenía. Papi, este tiene un montón de cosas, ven acá, 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 si no tiene equipment, aquí el momento, coge todo eso de equipment. Yo voy a coger la corda, ok papi, mira, eh, hay, ok, vamos a subir la escalera, ah, obviamente, no, vamos a... Ok, aquí yo tumbé uno y fue arrematado. Ok. Hombre, papi, vamos a aclochar esto, bebé. Vamos a aclochar esto. Aquí hay grapple, papi, no tiene grapple. Aquí hay grapple. Ok, coge, coge eso y yo te divido de los míos, toma papi. ¿Cuántos tienes? Ese nada más, ¿verdad? Ah, pues está bien, cate, cate, cate con eso tú. Ok. ¿Qué tú quieres hacer, papi? Esperamos, a ver si cierra pa... Vamos a esperar, vamos a esperar un momentito. Yo... A ver si... Un o dos, papi. Vamos a esperar aquí, vamos a esperar aquí. Ok. Ya era para tirarlo para allí por si acaso. A ver. Vamos a tirarnos, vamos a tirarnos. Para acá. Está bien, está bien, está bien. Vamos a puchar el stand. Vamos a puchar el stand. Yo voy a puchar con el de Salem. No, no, no me veo. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. No hubiera alguna cosa. Ok, lo pincharon. Ahí está el otro. No, bebé. Echa pa' atr female, papi. Mira, este salió. Un cojete. Los de atrás, los de atrás. Espérate, espérate, espérate. Hay que arriesgarnos, papi. No, no tiene nada Ok, ¿y dónde tú los viste más o menos papi? No números, sino más o menos por las beljas Estamos dos para atrás papi Vamos a ver como si fueran tres en contra Y ahí hay un Kray de frente a nosotros Que puede ser que lo lutearon o estén luteando Los papi aquí al frente No, no, no han luteado Me voy a arriesgar yo, me voy a arriesgar yo Vélamen Vélamen que me voy a arriesgar yo Adentro, a ver No hay que enfrentar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Segar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!